Hasta donde vamos del año 2019, se han confirmado muy buenas noticias para el fútbol colombiano. Hace poco más de dos meses te confirmé la noticia de que volvería a jugarse la primera C en el fútbol colombiano. Esta noticia se confirmó en el 2019 ya que venía sonando desde el año 2017. Y ahora, en este 2019, para ser específicos, el 12 de marzo, se confirmó que el Universitario de Popayán, un equipo fundado el 21 de mayo del 2011, a partir del segundo semestre del presente año, se trasladará a la ciudad de Cali y adoptará el nombre del emblemático Boca Juniors, la escuadra que dejó huella en Colombia a mediados del siglo XX. Pero antes de profundizar en los pormenores de la noticia, si eres una persona nueva en el canal, tal vez no has visto los videos en los cuales hemos hablado de la historia del fútbol colombiano y en esos videos siempre hemos nombrado a un tal Boca Juniors de Cali. Por lo cual quiero empezar este video comentándote un poco de la historia de este tan recordado club. El Boca Juniors de Cali fue fundado el 25 de septiembre de 1937 y participó por primera vez en el campeonato profesional colombiano en el año de 1949. Afortunada o desafortunadamente, el Boca Juniors llegó a jugar en la época del Dorado. Y aunque no contaba con esos jugadores extranjeros tan llamativos de esa época, sí logró luchar cabeza a cabeza con los equipos que estaban dominando la liga en ese momento. Su logro más importante en el poco tiempo que estuvo en el profesionalismo, lo alcanzó en el año de 1951, cuando se coronó campeón de la primera versión de la Copa Colombia. Proeza que consiguió tras superar 5 a 1 en la final al Sporting Club. En ese año tuvo una excelente campaña, pero se quedaría a puertas de un título de liga, cuando el equipo embajador lo terminó superando. Para el siguiente año, 1952, volvería a cumplir la hazaña de llegar hasta la final de la Copa Colombia, pero en este caso no pudo cumplir la proeza ya que Millonarios lo derrotó en la final. Pero el dolor de cabeza embajador para el equipo del Valle no terminaría ahí, ya que en ese mismo año lograría también quedarse subcampeón de la liga colombiana, otra vez superado por Millonarios. Ya para 1953 ocuparía el tercer puesto en la liga, y luego de eso su rendimiento empezaría a mermar un poco, y se convirtió en un equipo que ya solía estar a mitad de tabla. Boca Juniors en ese entonces habría logrado 4 finales seguidas, consiguiendo de esas 4 un título, cuando apenas tenía 14 años de fundación. Según los historiadores de la época, el Boca Juniors era el equipo más importante del Valle del Cauca, superando a sus rivales de patio, el Deportivo Cali y el América de Cali, durante más de 10 años. Lastimosamente los años fueron pasando y Boca Juniors no fue ajeno a la crisis económica, que envolvió a varios clubes por aquellos días. La falta de ingresos, de patrocinadores, de títulos y de una hinchada representativa, obligaron a los directivos de la institución caleña a no participar más en el campeonato nacional. En total, Boca Juniors participaría en la liga colombiana entre 1949 y 1957. Pasaron bastantes años y llegamos a 1987, donde Hernando Ángel, el mismo dueño actual del Deporte Esquindío y del Universitario de Popayán, decidió regresar a la realidad a Boca Juniors, en este caso convirtiéndolo en una escuela de formación deportiva. Desde su creación, ha logrado construir una gran reputación en el ámbito deportivo nacional, gracias a sus exitosas participaciones en torneos infantiles y también en torneos juveniles. Aparte de eso, se convirtió en la cantera de equipos como el Cali o el América. Sin duda alguna, ha sido cuna de grandes jugadores en el fútbol colombiano. Para nombrarte algunos, tenemos a Giovanni Hernández, Hugo Rodallega, Edison Perea, Wilmar Conde, entre muchos, créeme, muchos otros. Pero ahora volvemos en la línea del tiempo a la actualidad y volvemos a la esencia de la noticia. Tras la determinación y aprobación del traslado del equipo, Boca Juniors jugará a partir del segundo semestre en el torneo de ascenso, pero en este caso tomará la misma cantidad de puntos que deje el entonces desaparecido universitario de Popayán. Esto será lo único que quedará del universitario, ya que de ahí en adelante el equipo cambiará de nombre, de escudo, de colores, de ciudad y también de estadio. Los dirigentes de los clubes profesionales aprobaron la solicitud luego de que fuera puesta en discusión durante la asamblea extraordinaria de la Di Mayor el 12 de marzo del 2019. La institución deportiva recibirá el nombre del Boca Juniors y disputará sus encuentros en condiciones local en el estadio Pascual Guerrero. Tomamos la decisión de irnos para Cali debido a la falta de apoyo que en el último tiempo no se dio en Popayán, además por las precarias condiciones del estadio Ciro López. Se presentaron muchas quejas de los equipos que iban a enfrentarnos y esos fueron argumentos de peso para pedir el cambio de sede. Comentó hace unos días Alex Otero, presidente del universitario o ahora Boca Juniors. La nueva escuadra entrenará a partir del segundo semestre en las canchas del complejo deportivo de Pance. Por si te interesa, pasar a visitarlos. Y como dato adicional, su uniforme será con el color azul y amarillo, similares obviamente al Boca Juniors argentino. Seguramente más de uno en este momento está diciendo que el universitario del Popayán o los dirigentes del universitario del Popayán solamente se están aprovechando del renombre que tuvo Boca Juniors de Cali para que el equipo vuelva a tener asistencia, pero que va a ser exactamente lo mismo. Pues te cuento que el universitario de Popayán, así no parezca, tiene mucho que ver con el Boca Juniors de Cali, incluso con el Boca Juniors Escuela Deportiva. Ya que como les comenté, Hernando Ángel es el mismo dueño de la escuela deportiva y también del equipo universitario de Popayán. Y vale mencionar que muchos de los jóvenes promesas de la escuela del Boca Juniors recalaban después en el universitario de Popayán, convirtiéndose así, como dicen los estudiosos en el tema, en la base de generación del material humano del plantel. Aparte de esto, cuando habían jugadores ya muy buenos, pues no se iban para el universitario de Popayán, sino para su otro equipo, que era el Deporte Esquindío. Aparte de eso, también hay una relación muy importante entre el universitario de Popayán y el nuevo Boca Juniors. Y es que como dijo el mismo presidente del equipo, los entes gubernamentales del departamento estaban muy distanciados con el respaldo al equipo. Pero esto tenía una razón muy importante, y es que el equipo, para ser sinceros, pertenecía más al Valle del Cauca que al mismo municipio de Popayán. Ya que el equipo jugaba en el Estadio Ciro López por ahí cada 15 o 20 días, además de que eran muy pocas las oportunidades que se le brindaban a los jóvenes que estaban en Popayán. Como dije anteriormente, toda la plantilla del universitario de Popayán básicamente venía del Valle del Cauca de la escuela del Boca Juniors. Por lo cual, es totalmente obvio entender que no despertó en la población del Popayán mucho entusiasmo para ir a apoyar al equipo. Sin duda alguna, esta noticia nos saca una sonrisa a todos. Los que queremos en algún momento de nuestra vida volver a ver al Boca Juniors de Cali jugando contra nuestro equipo en la primera división. Pero también tiene un sabor agridulce, ya que si no lo sabías, este universitario de Popayán que desaparecerá en el siguiente semestre era uno de los equipos más importantes de la ciudad de Villavicencio del departamento del Meta porque antes del 19 de mayo del 2011 se llamaba el Centauros Villavicencio. Uno de los equipos más queridos en general por la hinchada colombiana. Solo como dato adicional con la llegada del Boca Juniors el departamento del Valle quedará ahora con 6 equipos. Dos en la primera categoría, el América y el Cali y cuatro en la categoría B, Orso Marzo, Cortuloa, Atlético y Boca Juniors. Podemos decir ahora que dos equipos muy sonados en el fútbol colombiano acaban de desaparecer para darle paso a un emblemático equipo del siglo XX. Espero que esta noticia te haya gustado un montón y si fue así no olvides regalarle un buen like a este video para que llegue a muchas más personas. Si esta fue la primera vez que viste uno de mis videos y te ha gustado no olvides suscribirte picándole en el botoncito rojo que está en la parte de acá abajo. No olvides seguirme por acá en mis redes sociales para estar más atento a todo mi contenido y si me quieres escribir cualquier sugerencia para un próximo video o simplemente me quieres saludar háblame por cualquiera de ellas que siempre te contesto. Y no siendo más por este video te recuerdo que mi nombre es Juan Camilo y nos vemos mañana en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!